La Sociedad de Escritores del Paraguay y la Insurgencia Cultural nos unimos para recordar a dos grandes de la literatura, Federico García Lorca y Elvio Romero. Ambos tienen en común una larga lucha contra la dictadura en sus países y a favor de la libertad. Un legado que nos deja a los escritores entre la necesidad de seguir luchando por lograr sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Hoy la palabra está de fiesta y con ello celebrar la vida y celebrar la poesía. La Sociedad de Escritores del Paraguay y la enseñanza gloriosa la vida y celebrar la vida de la Ciamita. Mi mamá, mi mamá, es un hijo más y más que el hijo más que te ponen. Que mi madre me ha convertido en 7 años, a mi mamá. Mi amor, mi bebo de un carro, ¿eh? Si hago lado, si yo piwón, ¿eh? Yo pensé, yo dije aquí.